Voy buscando algo de mí, algo que sé que quiero y no quiero pedir. Sé, quiero ser pequeño, quiero ser muy pequeño, que mi calma crezca despacio de aquí dentro. Sé, quiero ser pequeño, que mi calma crezca despacio y aquí dentro, sé, quiero ser pequeño. Aquella noche sentí al morir, lo pequeño que queda todo y sin nada oí de ti. Sé, quiero ser pequeño. Si lo que temes es vivir, debes de saber que todos sienten ese miedo al vivir. Sé, quiero ser pequeño. La gota que resbala, que se adentra en tu pecho. Sé, quiero ser pequeño. Que mi calma crezca despacio y aquí dentro. Sé, quiero ser pequeño. Voy buscando algo de mí, algo que sé que quiero y no quiero pedir. Sé, quiero ser pequeño. Sé, quiero ser pequeño. Que mi calma crezca despacio y aquí dentro. Sé, quiero ser pequeño. La gota, el agua, el espacio, el gesto. El bruto y tiempo, el frágil intento. El tiempo, cago, claro y el silencio. Quiero ser algo pequeño. La pieza rota, el epicentro. La mentira que te mira que yo siento. Quiero ser, quiero ser pequeño. La gota que resbala, que se adentra en tu pecho. Sé, quiero ser pequeño. La gota que resbala, que se adentra en tu pecho. La gota que resbala, ya que se adentra en tu pecho. No se adentra en tu pecho. Gracias por ver el video.